Mucho gusto, mi nombre es Edgar Tellez, yo soy profesional en publicidad, apasionado por el marketing y todo lo que tiene que ver con internet. Llevo más de 10 años de experiencia en posicionamiento de sitios, tanto en SEM como en SEO, en diferentes agencias de publicidad. En este momento estoy contratado por la Universidad Rosario, ejerciendo la labor de analista de posicionamiento web, que es lo mismo que hace un analista SEO, o un SEO, exactamente, un SEO analista es el puesto que es en otras empresas. La función más que todo es optimizar el sitio web y optimizar, hacer todas las estrategias de comunicación para que el sitio se posicione, o los sitios se posicionen en las primeras posiciones de Google. Sí. SEO viene del inglés Search Engine Optimization y quiere decir optimización en motores de búsqueda de una palabra clave, o de un sitio web con una palabra clave determinada. Lo que se busca básicamente con el SEO es estar en las primeras posiciones del buscador. ¿Por qué es importante estar en las primeras posiciones del buscador? Porque Google es la página más visitada a nivel mundial. Entonces, quien no tiene presencia tanto en Google como en Facebook, no existe en Internet. Entonces, la razón de ser exactamente de un SEO es optimizar ese sitio, optimizar los sitios y optimizar las páginas para no estar entre las segundas, terceras o cuartas posiciones, sino estar en la primera. Digamos que un nivel aceptable para esto es estar entre las cinco primeras. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el tráfico, la cantidad de visitas que se reciben va disminuyendo conforme la posición. Un 60% la recibe el primer lugar, la primera búsqueda, cuando una persona se sienta en su escritorio, frente a su PC y coloca allí, por ejemplo, pizzas a domicilio. La posibilidad de venta son mayores en el primer resultado. Empiezan a disminuir conforme va bajando. Entonces, eso repercute en que si uno está muy bien posicionado, va a poder escalar en el nivel de ventas o de visitas o cualquiera que sea el objetivo. Si es un blog monetizado, si es una página de una universidad que pretende conseguir más inscritos o brindarle una información pertinente sobre una carrera, va a tener mucho más éxito que si no se encuentra en las primeras posiciones del buscador. Sí, digamos que hay diferentes herramientas para poder escoger cuáles son las palabras clave. Una palabra clave como tal se define como una búsqueda que hace un usuario en un buscador específico. O sea, cuando tú llegas y te sientas en el computador, lo primero que se te viene a la cabeza o la primera forma de buscar es una palabra clave. Es como el ejemplo que citaba hace un momento. Pizzas a domicilio. Esa es una palabra clave. O pizzas rápido, pizzas en Bogotá. Todas esas son palabras clave porque son búsquedas que tiene un usuario y que en un momento específico, cuando tiene una intención, bien sea de compra o de buscar una información, recurre a un buscador para digitar esa palabra. Esa es una palabra clave. Digamos, ¿por qué es tan importante? Porque es el primer contacto que tiene la persona junto con internet. O sea, la persona no navega o no visita www.exceptos en algunos casos y que ya tiene labores en mente. Siempre llega pensando en algo y buscando navegar. Y entonces por eso es importante y por eso las palabras clave es, digamos, que fundamental. ¿Cómo se hace esa escogencia? Digamos que lo primero que se hace es acudir a la lógica. O sea, uno se pone en el lugar de un consumidor o de una persona que está al otro lado. ¿Cómo lo buscaría esa persona? ¿Qué es lo primero que haría? Si lo primero que haría, digamos, para encontrar un programa de una facultad o encontrar algo es medicina universidades. ¿Dónde estudiar medicina en Bogotá? Pensum de medicina o pensum de economía o plan de estudios de economía. Es lo primero que tiene en la cabeza. Entonces, esas son esas palabras. Esa es una forma de buscar palabras claves, yéndonos a la lógica. Ya después existen otro tipo de palabras, de formas de buscar palabras clave como son herramientas. Por ejemplo, hay una muy buena que es el propio Keyword Tool de Google, que lo que hace es que como ellos tienen su programa de monetización, su programa de pauta, pues ellos tratan de darle unas sugerencias al anunciante para que coloque campañas de comunicación. Nosotros como SEO también utilizamos ese recurso porque esas palabras que ellos nos sugieren, pues son muy buenas también. Digamos, esa herramienta nos brinda como la cantidad de búsquedas, si la palabra es difícil o no es difícil de posicionar, cuántas de la competencia más o menos aproximada. También nos da como que las agrupa. Entonces, no solamente es la palabra clave, sino también es una serie de palabras que están relacionadas, por ejemplo, con la pizza. Entonces, pizza domicilio, pizza en Bogotá, pizza rápido, llenos pizza o cualquier otra palabra que esté relacionada con la pizza, las agrupa para dar a entender un poco mejor al consumidor cuáles son esas palabras. También hay bastantes herramientas. El propio buscador, cuando uno está realizando una palabra clave, hay unas sugerencias que el mismo buscador va sacando. Esas sugerencias también son palabras claves populares. O, por ejemplo, en la parte posterior, cuando uno termina de hacer una búsqueda, uno encuentra una sugerencia. Dice, tal vez te pueda interesar. Todos esos son palabras claves. Todos esos son recursos que pueden servir. Hay otras herramientas como Oversuggest. También puede ser. Otra que se llama KeywordTool.io. Hay diferentes herramientas que la gran mayoría gratuitas. Una es de pago. Otra que se llama ZenRush. Esa es de pago, pero también es muy buena. Hay diferentes formas de buscar palabras clave. Lo más importante es no colocar palabras clave por colocarlas, sino que nuestra página o nuestro landing o lo que está detrás sí corresponda realmente a una búsqueda de una palabra clave. Porque nada ganamos nosotros con colocar o intentar posicionar una palabra clave cuando el resultado que está viendo no corresponde o no es convincente. Entonces, la palabra clave es el primer arrancamiento que tiene el usuario con internet y con el buscador. Pero más allá, nosotros tenemos que resolver esa inquietud que la persona está buscando. Entonces, si estamos hablando del programa o el plan de estudios, la idea es que no solamente se quede la palabra clave y tenerlo posicionado, sino que al otro lado, que es el buscador, que es la página web, esté la información completa y que nos dé realmente una respuesta a lo que nosotros creímos al colocar la palabra clave. Porque Google es el sitio web por excelencia. Es el número uno según el ranking Alexa en visitas a nivel mundial. Aquí en Colombia también es el primero. A veces se disputa en el puesto con Facebook, Facebook, Google, Facebook, Google. Pero generalmente está en la primera posición. ¿Por qué Google y no otro buscador? Porque realmente, digamos, aquí en Colombia lo que es Bing, que es Yahoo, tiene una presencia muy pequeña. O sea, realmente el segundo buscador es Bing, pero tiene menos del 30%. Y Yahoo tendrá un 5%, 3%. O sea, no es relevante realmente. Mientras que Google sí tiene todo ese pool de personas, sí tiene todo ese grupo de gente que lo usa y que es muy reconocido. Realmente para mucha gente, es impresionante que para mucha gente, Internet es Google. O sea, no existe Internet, sino Internet ya lo asocian que es directamente Google. Y va a buscar y va a buscar ese en Google. No existe ni saben que existe otro tipo de buscador. Simplemente ya saben y por defecto van siempre a Google. Por eso digamos que es por excelencia. Y como nosotros, o sea, el mercado siempre se mueve a donde se mueven las marcas o las más importantes. Si el día de mañana ya deja de ser Google o lo pasa a ser Bing, Google empieza a caer a un lado y nos empezamos a ir por el que tenga la gran cantidad de tráfico y el que más nos sirva para los objetivos de negocio. Pasó como digamos antiguamente en las redes sociales. Cuando estaba en MySpace, todo el mundo tenía un sitio web en MySpace. Todo el mundo. Pero poco a poco lo empezaron a desplazar. Luego llegó Hi-Fi y empezó a quitarle el terreno. Hasta que llegó finalmente Facebook y le quitó el terreno. Entonces actualmente nadie piensa en una estrategia de comunicación para Hi-Fi o para MySpace. Porque todo se centró en Facebook. Pero en este momento Facebook está atravesando por algo exactamente igual. Las nuevas generaciones, personas de 17, 18 años están empezando a mirar ya otras redes sociales. Snapchat, Instagram y otra cantidad de redes que hay. Y ya Facebook empieza a pasar a un segundo plano. O sea, siempre nosotros los que estamos dedicados al tema de mercadeo y comunicación e internet vamos con el portal o los portales que mejor o que más tráfico tienen en el momento. En este momento, pues el elegido es Google porque tiene el dominio absoluto. En el momento en que lo deje tener, nosotros vamos mirando al portal que lo necesite. En este momento sí tiene monopolio de la búsqueda de información. En este momento ellos tienen dominado prácticamente el mercado. Y no solamente Google con su buscador, sino con todos los productos que están asociados a él. Por ejemplo, un producto que nosotros utilizamos muy frecuente es el Google Maps. Con el Google Maps ellos nos tienen un rastreo de todo por donde vamos. Es tanto así que le detectan a uno cuál es el lugar de trabajo y cuál es el lugar del hogar y cuánto se demora en el desplazamiento. Si uno mira el celular, te dicen que te quedan 50 minutos para ir al trabajo. Y en ningún momento yo le he dicho que ese es mi trabajo. Simplemente lo asocian porque es un lugar frecuente donde uno no está y ya lo tienen ahí capturado. Y así con todos, digamos, los productos que ellos van sacando. Siempre van, por lo menos ahorita ya están sacando ya un producto para convertir el hogar en cosas inteligentes. También lo tiene Amazon. Y como que nos van sacando nuevas cosas y como que van a la vanguardia. Y eso hace que sí estemos cada vez más controlados por ellos, sobre todo por las búsquedas. Porque ellos entienden al consumidor y cada que tú colocas algo en el buscador, ellos están rastreando qué es lo que tú tienes para después votarte publicidad referente. O sea, si digamos, no sé si tú has visto cuando uno hace una búsqueda, digamos en un portal de viajes, viajes a las estadísticas. Entonces ya, digamos, vinculando un poquito con el tema de la estadística, allí nosotros tomamos esos informes. Es de esas investigaciones o esos cookies que tiene guardado directamente Google. Entonces ya nos aparece cuál es la edad, cuál es el uso, el sexo, el género, qué es lo que más busca, cuál es el horario de consumo, desde qué países nos visitan y todo lo demás que son datos capturados directamente por el buscador junto con las cookies o los códigos de seguimiento que se están en las páginas web. No puede configurar la herramienta para que tome o instale cookies largas o más cortas, pero generalmente tiene una degencia de 30 días. A menos que tú reinicies, le limpies las cookies al navegador o le borres caché, ya está y murió. O sea, si tú llegas a tu casa y navegas en incógnito, no te están capturando información. O si tú navegaste y estuviste en unos sitios y después borras caché, ya toda esa información hasta ahí llegó la cookie. Entonces, ¿qué pasa? Si digamos, dentro de la herramienta, tú visitaste un sitio web. Entonces, tengo una visita. Pero si tú borraste el caché y volviste y me visitaste otra vez a la misma página web, ya tienes dos, me cuenta como dos visitas en dos usuarios. ¿Por qué? Porque ya el buscador y las herramientas de analítica no tienen cómo detectar que fueron dos usuarios, que fueron el mismo usuario. No cuenta como dos usuarios independientes. Eso pasó porque borraste el caché. Si tú no lo borras y tú haces esa misma búsqueda dos veces, te cuenta dos visitas, un solo usuario, que eres tú. Porque ya como tienes instalado la cookie dentro de tu computador, no importa las veces que visites, vas a estar contado como un solo usuario. Desde que navegues en la misma IP o que estés conectado con la misma cuenta de Gmail. Cuando uno se loguea en Gmail, también están recopilando información. Entonces, si tú navegaste en el computador del trabajo y navegaste en el computador de la casa, pero en juntos tienes logueado la cuenta de Gmail, también se está contando como un usuario, independiente que esté en dos sitios. Pero si tú no estás logueado, digamos en ninguna te logueas en Gmail, estás acá, navegaste acá y navegaste acá, ya la herramienta no tiene cómo detectar que eres el mismo usuario y te cuenta como dos usuarios diferentes. Digamos que cada vez más tiende a hacer a la gente a buscar buscadores verticales. ¿Qué son buscadores verticales? Que hacen una búsqueda completa referente a un nicho. Entonces, si bien es cierto, Google tiene una popularidad muy grande. Sitios como Mercado Libre, sitios como Booking, sitios de compras específicos como Amazon, ya son para públicos específicos y la gente muchas veces prefiere esos sitios porque considera que tiene más información relevante. Entonces, si tú vas a buscar, digamos, un computador, prefieres ir directamente a MercadoLibre.com o prefieres ir directamente a Amazon y no buscarlo a través de Google. Entonces, esa es como la competencia más fuerte y digamos el principal problema que tendría el buscador pensando a futuro. Pero yo pienso que, o sea, personalmente considero que el buscador va a tener mucha más capacidad por muchos más años porque ahorita es referente y digamos no hay un buscador que se le asemeje en cuanto a capacidad tecnológica o que se le asemeje en capacidad de búsqueda y de información como lo es Google. Diferente a las redes sociales. Porque si hay, digamos, cada generación tras generación lleva nuevos gustos, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de ver las cosas, entonces es posible que sí tengan una transición un poco más rápida. El buscador no, porque el buscador es algo completamente plano, donde si tú tienes cinco años puedes hacer una búsqueda y tienes resultados relevantes para ti. Como si tú tienes 50, haces una búsqueda y también vas a tener resultados relevantes. Y no hay ninguno cerca para hacerlo. La única competencia grande que tiene en este momento Google son los buscadores propios, los buscadores de nicho. Bueno, la primera yo creo que es conectar con el público objetivo. O sea, tratar de escribir que nuestros textos y la información que estamos dando conecte perfectamente con el público objetivo. Muchas veces nos preocupamos y porque esté posicionado en primer lugar de Google y todo eso, pero es lo más importante que es estar nosotros con el consumidor. Hablar el lenguaje que ellos quieren oír, escribir lo que ellos quieren leer, estar pendiente, mostrar las imágenes que ellos quieren ver. Pienso que es como la recomendación más importante. La segunda, pues, que tiene que ver con la primera, estar mirando tendencias. Porque, digamos que las búsquedas y la gente en internet y en general va cambiando de una manera muy rápida. O sea, lo que es tendencia este año, ya el otro año no lo va a hacer. Y no fue tendencia el año pasado. Entonces tenemos que estar, siempre tener como presentes qué es ese gancho que podemos utilizar para nosotros hablarle o tener como temáticas de comunicación. Por ejemplo, este año, digamos, se vienen buenos temas. Este año, digamos, está el Mundial de Fútbol, este año están las elecciones. Este año hay muchas cosas por las cuales uno poder posicionar. Ahí es donde están las oportunidades. Y la tercera, tratar de hacer un sitio web limpio. O sea, tener que, digamos, como premisa que menos es más. Y eso no lo muestra el propio Google. Si tú miras o tú detallas el buscador, no hay una cantidad de cosas, una cantidad de banners, ni una cantidad. Simplemente es una herramienta. Busca, está la caja de texto y nada más. Te muestra a ti los resultados y lo que tú quieres ver. Muchas veces cometemos el error cuando estamos diseñando un sitio web de meter toda la información en un solo lado. Eso es un error porque eso pierde, le quita relevancia al usuario cuando está leyendo o cuando llegó por alguna palabra clave y miró el contenido. Enfocarnos en lo importante, en lo que queremos comunicar y hacerlo lo más simple posible, lo más rápido para que la página cargue velozmente. Y que si el contenido es bueno, automáticamente va a conseguir personas que nos enlacen, va a conseguir personas que nos quieran compartir, la gente se va a quedar más tiempo leyendo el sitio web. Y pues si tenemos algún objetivo específico, como vender, como monetizar o como hacer cualquier cosa, pues se va a conseguir de una manera más natural porque tenemos a un público objetivo conectado, enamorado y sobre todo poder ver la información pertinente, relevante y rápida dentro del propio sitio.